Venimos de Mendoza, antenoche, llegamos con la suerte, que salió todo bien la cirugía, muy bien, ya no hace más falta otra, por ahora digo yo porque nos aseguraron que sí que quedaba bien. Tenemos que volver dentro de un mes a control y después ver cómo andamos. Por ahora no puede salir por siete días, por la misma tierra el sol, pero está bien, ella ya recuperó bien la visual, está un poco irritada todavía, que dijo el doctor Saldívar que en pocos días se va, pero que se quedara tranquila. Sí, Rubén, disculpame, la idea de hacer la nota era de, teniendo en cuenta que nos vas a hacer un poco la historia de cuántos años hace que venís con Karen a través de, bueno, tratar de recuperar la visión que ya la estaba perdiendo. Bueno, ella más o menos del año y medio empezamos a ver que se tropezaba todo, y entonces ahí descubrimos que estaba, que tenía un problema de la vista. Bueno, entonces anduvimos por Río Cuarto, parte de Córdoba, en algunos, y después nos dieron una dirección, tuvimos un teléfono de Saldívar y fuimos allá. Desde el 2007 estamos yendo a Saldívar, hace 12 años. Así que ya en el 16, el 23 de noviembre del 16 ya le hicimos la cirugía, la primera cirugía, y ahora quedaba un atibatismo muy bajo para poder limpiárselo. Así que se hizo el 29, se hizo la cirugía y tuvimos que estar allá el 26 para hacer todos los estudios. Pasaron por 12 máquinas y después recién los médicos dieron lo que hay que había que ya estaba listo para la cirugía. Así que anduvimos bien, nos presentamos, eran cosas de pocos minutos la cirugía y quedó bien. Por suerte entró tranquila y salió muy tranquila y viendo muy bien. Así que tenemos que cuidarla nada más, cuidarse ella principalmente, que se lo está haciendo, y poniéndole algunos medicamentos todavía, que hay que poner por un mes más o menos, unas gotas, y para que eso se vaya desinflamando toda la vista, pero está bien. Claro, lo importante es que ella ha recuperado la visión. Sabemos que hace, en primer lugar, que hoy está estudiando en Río Cuarto, y además también, bueno, ella está dentro de lo que es el grupo de Estaba, dentro del grupo de los pioneros, y necesitaba justamente su visión, que hoy la ha recuperado. Sí, en este momento está estudiando en Río Cuarto, el grupo lo dejó por un tiempo, porque no puede bailar, lo dejó a un lado, por el asunto del estudio, y a mí me gustaría que siga, pero no sé si la seguís, porque ya está grandecita, decide ella ahora. Sí, yo lo que espero, que yo vengo a agradecerle a todos, a ustedes, al pueblo en general, a la Municipalidad de Vicuña de Maquena, a Carlitos Guaglio, y todo, todo en general, todos los que me han dado una mano todo este tiempo, que ha sido, que nadie me dio la espalda, que sabían que era un caso que era muy riesgoso, todas estas cosas, así que va a ser caso serio, inclusive yo tengo todo, como siempre les he dicho, yo traigo todo, 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 detallado, cuánto me salió, que me salió 1.422 dólares la cirugía, eso lo junté, gracias al pueblo, y después, bueno, los gastos aparte, que eso, un poco de lo mío, un poco que me quedaba de algunas rifitas que he ido haciendo, entonces ya, ya completamos todo eso. Por fin estamos de vuelta, ¿cierto? Exactamente, lo importante es ser agradecido, bueno, porque cuando hay una situación así, y el costo es muy elevado, hay que viajar tan lejos, hay que lamentablemente acudir al pueblo, y el pueblo responde, por eso venís a agradecer. Sí, 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 estamos eternamente agradecidos, mi familia, como yo, todo agradecido al pueblo, al pueblo en general, a ustedes, Roque, a todas las otras radios que me han estado llamando, y a la gente que se preocupó, que me llamó a Mendoza, como conmigo las cosas, a todos, parientes, toda gente particular que me llamaban estos días, así que les agradezco de corazón a todos, que otra cosa no puedo hacer más que agradecimiento para todo en general.